El rock pa que creo como estan espero que bien noticias de ultimo momento aca de nueva zelanda habia editado un video he salido el lunes paso con el lale es mas tengo aca el video todo editado ya esta todo editado tal lo hice ya tengo la miniatura tengo todo pero paso algo que es muy loco en el video iba a hablar voy a hablar de como se vive en nueva zelanda con el tema del coronavirus como que te pasa nada pero que paso que paso parece que hice el video y te dejé mala suerte que paso siguiente ayer hubo cuatro nuevos casos de coronavirus que fue de transmision entre la gente y no se sabe de donde viene viene esto al parecer pasa dicen que puede ser por los contene que llegaron que uno de esos contene tenía el virus y pum se lo pasaron a la gente esta gente se lo pasaron más gente y bueno ya hubo hoy 13 casos nuevos de coronavirus así que estamos en nivel 2 Oakland está en nivel 3 perdón Oakland está en nivel 3 nosotros en nivel 2 y mañana van a hacer un anuncio fundamental para ver como sigue el tema para al parecer seguramente va a volver al lockdown vamos a estar en cuarentena aunque sea por dos semanas para ver qué onda que está pasando que no está pasando o al nivel 3 que todavía la gente no puede ir a los restaurantes que él se tiene que pedir comida por delivery que pin que pan que no se puede trabajar no sé cómo o qué va a pasar con el tema del coronavirus o acá pero bueno después de este vídeo seguido este vídeo te voy a poner el vídeo que que edite porque ya que lo edite que lo hice lo voy a poner así tienen una idea de lo que vamos a hacer lo que como se vídeo como se vivió hola si nada si hola a todos como están bien entonces chau chau entonces vamos a ver cómo sigue el asunto yo lo voy a tener al tanto como siempre como saben ya he decidido que voy a hacer y se lo voy a contar en un próximo vídeo que quiero que va a ser de mi vida que va a pasar con el canal canal sigue 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 pero quédense ahí que ya se va a venir van a tener una idea justamente en el vídeo anterior que hice que edite todo le tiro un tips pero ahora me surgió otra idea así que ahora voy a tener que estudiar inglés para que tenga una idea tengo que dar el test el IELTS si alguno lo dio el IELTS o el test de inglés comentenmelo acá abajo ponga che lo di como me fue si tienes una página un profesor en un lugar gratis o barato que te enseñen online el tema del IELTS ponérmelo acá abajo que lo tengo que estudiar así que dicho y esto el otro me voy a editar este vídeo que estoy haciendo ahora mismo y después que edite este vídeo subo el otro también así están todos saben de un vídeo saltan al otro así que si no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor que este año tenemos que llevar los 20 mil suscriptores suscríbete a mi instagram esto lo voy a dejar todo por acá la rapa que ahí abajo te pongo todo bajate el break por favor que haces ayudas al canal con el break una vez que tengas el break usarlo por 30 días te va a encantar va a ser tu nuevo buscador y vas a poder ganar plata encima yo estoy ganando y el break sube subiendo subiendo así que no te olvides bajar del break y si necesitas un seguro de viaje avísame que tengo seguro de viaje si tengo un seguro de viaje avísame que te lo renuevo en el seguro de viaje así que mi canal me hace reír así que nos vemos en el próximo vídeo de Rap Packet channel tips